Y bueno, parece que hay una fiesta que salieron hoy a apoyar a los superhéroes. Ahora, en una cumbre internacional, los líderes de más de un centenar de los países más importantes acaban de volver a legalizar a los superhéroes. Reuniremos a los superhéroes con dirigentes de todo el planeta en nuestro barco, el Everjust, para celebrar una ceremonia de firma en alta mar que será televisar. ¿Pero qué? ¡Hala! ¡Vamos allá! Eso, bien. Usa esto, Basil. Esta es la lectura actual. Está aquí. Muy bien. ¡Sal, galletitos ricos! ¡Bien! ¡Yuck, yuck! ¡Yuck, yuck! ¡Yuck! 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 Me has asustado. Perdona, he visto que te marchabas. Parecías preocupada. ¿Va todo bien? Sí. Solo necesitaba un respiro. ¡Claro! ¿Quieres estirar las piernas? ¡Uy! Perdón, no lo he dicho por... Tranquila, vacío. Y... me encantaría. Vamos. ¡Vamos! Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy yo, Serrero, y estamos aquí de vuelta con Lego Los Increíbles. Como podéis ver, acabamos de ver una cinemática muy interesante y algo ha hecho que elástica que ahora lo abandone la fiesta. Así que vamos a ver cómo continúa esta nueva aventura en este nuevo gameplay en el canal. Así que a por todo. Ahí parece que tenemos el siguiente nivel y parece que hay que distraer al guardia de seguridad, ¿no? Vale, pues vamos a distraerlo fácil. ¿Esto para qué sirve? Ahora hay que cogerlo esto, digo yo. Vamos a ello. ¡Y los tiramos al suelo! ¿Habéis visto Jack-Jack, por cierto? Está un fire, ¿eh? Vale, hay que subir ahí arriba. Acción. Vale, venimos aquí y construimos, ¿no? Esto se va para vacío, digo yo. Parece lo del Doctor Extraño, ¿no? Vale. ¡Portal! Pues es lo del Doctor Extraño. ¡Portal! Vale. ¡Mola, mola! Me está molando porque hay un montón de habilidades que la verdad que, lo que digo, al final le dan una variedad enorme al juego. Eso me encanta. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Al final lo he dicho, va a ser una sorpresa el juego, ¿eh? Vamos a construir esto. Parece una tarta. Ahí está Rapaz, está Reflujo, está Electrics, está el agente o el portero y otro héroe azul que no sé quién es. Pero bueno, nosotros ahora nos toca, parece que con vacío. Así que es hora de vacío. Continuar la historia. Fiesta en casa de los Parc. Ya sabéis que los Parc son la familia de los increíbles, ¿vale? ¡Vamos al lío! Y ahí está la pedazo casa-mansión de los Parc. Ah, sale un coche, que guay. No me voy a dar cuenta de ese pequeño detalle. Ah, así que aquí es donde os escondéis. Eh, vacío, creo que Winston te está buscando. Ah, sí, claro. Bueno, luego nos ponemos al día. ¿Curioso? ¿El qué? Uno de los monitores de raptapantallas está sintonizado con mi cámara. ¿Qué? ¿Pero el circuito de la cámara no es cerrado? Sí. ¿Y cómo tiene esto raptapantallas? A lo mejor lo hackeo. Easy, el tipo de marcha era de verdad un repartidor, pero estaba controlado por pantallas incorporadas en sus gafas. ¿Ah? ¿Qué? El Astiguel está en Apuros. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Siento contártelo por teléfono. Ven a verme a nuestro parco en verde. Ah, tonto. Vaya, vaya. Parece que ya sabemos quiénes son los malos de esta gran conspiración. ¿Qué está pasando? No lo sé, pero papá llamó a Lucio después de recibir una llamada sobre mamá. Después se fue. Hola. Chicos, no estáis a salvo. Los Debor nos han enviado para llevaros. Bah, qué redundante. Los Debor acaban de mandarme para proteger la casa. Porque los niños no están a salvo. ¡Electrix! ¡Wow! Ya sabéis que el Lucio es Prozono, ¿vale? Es un hombre. Vamos allá. Igual esto es un shock para ti, pero no te saldrás con la tuya esta vez. Vale, aquí hay más enemigos, ¿no? ¡Eh! Que se nos acabe el combo. Vamos a dejar que se nos acabe el combo. Hay que buscar para con balas. Vamos allá. Hay un trofeo aquí que si lo queréis es apagar todos los juegos, ¿vale? De la casa. De manera manual. Es decir, con Prozono, coger y apagar los juegos, ¿vale? Venir aquí, por ejemplo, pulsamos círculo, ya sabéis. Lo apagamos y así sería con todos. Yo eso me lo guardo para la guía del 100%, obviamente, ¿vale? Así que no esperéis verlo en este vídeo. Vamos allá. Vamos a construir esto aquí, que parece una palanca. Tío, a este sitio no le falta de nada. Hay que encontrar energía para este cargador. Chicos, ese tío nos lanza electricidad. ¡Úfate esa! ¡Ja, ja! Vale, ya está cargado. Y ahí lo tenemos. Se abre la discoteca de los increíbles. ¡Madre mía! ¡Cuánta tecnología que tiene esta casa, eh! ¡Guau! Vale. Vale, esto creo que es lo de... Sí. Y ahora necesitamos a Dash. Nos subimos. Y venimos aquí. Ahí estamos. Vale, ahora necesitamos a Protono. Vamos allá. Voy a congelar este, ¿verdad? Apuntamos al punto inicial. Y vamos subiendo hacia arriba. ¡Cachis! Y ahí lo tenemos. ¡Congelado! ¡Frío, frío, frío! ¡Sí! Toma, muñeco de nieve. Todo chulo que nos ha quedado, ¿eh? Vamos allá. Vale, parece que con esto hemos vencido a Electric. Ahí viene Scratch. ¡Qué rapaz! ¿Vale? Vamos a por rapaz, lo dicho. Siguiente de los supers que viene a enfrentarse aquí a la familia de los increíbles. Y lo dicho, a ver qué tal se nos da esta nueva batalla, ¿no? Parece que van a estar todos. Madre mía, tengo miedo de vacío y los demás. Pero bueno, vamos a ver ya luego qué personajes nuevos desbloqueamos. Porque vacío la verdad que me gustaría bastante, ¿eh? Me ha molado mucho el diseño que tiene el personaje. A ver, aquí necesitamos a... Necesitamos subirnos aquí. Muy bien, veamos qué más puede hacer esta casa. Vale. ¡Qué ruidoso! Vamos a ver si le gusta el sonido envolvente. Pero habrá que activar lo de las máquinas, ¿no? Digo yo. Venga Bill, rompe la cosa morada. Vamos a por ya y ya. Vale, parece que tenemos que romper primero. Ahí está. Ahora venimos aquí y usamos la mega construcción. Con violeta. Vale, lo tenemos todo. Venimos aquí y mantenemos. Ahí está. Ahora hay que mantener. Y crear en este caso esto que veis aquí. Que va a ser el micro, ¿no? Toma ya. Considérate derrotado, rapaz. Vale, y esto nos desbloquea el acceso a reflux. O reflujo. Pero está arriba. No vayamos a despertar al bebé. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, alguien tendrá que subir ahí. Rápido. Vale, eso es fuerza para Dash. Ah, te refieres a mí. Vale. ¡Guau! ¿Podríais hacer menos ruido? Aquí hay una criatura durmiendo. ¡Y qué alejará a Jack-Jack! Ah, me ha tumbado. A ver... Vale, vamos a acabar con este enemigo. He hecho. Y ahora parece que tenemos que saltar por aquí, ¿no? ¡No! No, voy a acabar primero con los enemigos. Para que no me molesten cuando subo. Vale. Y ahora, lo he hecho. Vamos a repetir. Vamos a... ¡Ey! Me he pasado, me he pasado. A ver, vamos a venir ahora. Hay que ponerse cuando esté verde, ¿vale? ¡Ahora! Vale, así venimos por aquí. Y lo he dicho, habrá que evitar, en este caso, el tema de... ¡No! No me deja hacer... Vamos a hacerlo así. A ver... Vamos hacia abajo. Vale. 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 Ah, él falla. También por aquí con... Vale, vale. No, pero lo que quiero es hacerme invisible. A ver. Ahí. Vale, así ahora podemos pasar sin problemas. Muy bien. Y ahora habrá que venir aquí... Y activar esta terminal de hackeo. Vale, pues... Creo que esto es bastante fácil. Venimos por aquí. Seleccionamos el azul. Venimos... Por aquí. Y ahora con el amarillo, en vez de ir directo... Vamos a venir aquí. Aquí, aquí. Y aquí. Y todo completo. Ahí está. Dinero para nosotros. Ahora que esto ayuda a conseguir el... El super auténtico, ¿eh? Ahí lo tenemos. ¡Vamos! 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 ¡Guau! Buenas y malas noticias. La hemos encontrado. Parece que está bien físicamente, pero tuvo un enfrentamiento con raptapantallas y hace cosas raras. Aquí. ¿Cómo que raras? ¡Ele! 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 ¡Madre mía que han caído los padres! ¡Oh! ¡El cóctel de gambás no me sienta muy bien! Bueno, esto... Hay una cosa muy importante que quería preguntarte LOL Aquí está en bloque y al otro creo que nos enfrentamos todavía, ¿no? Vale, pues vamos a acabar primero con los enemigos Ahí estamos Vale Ah, vale, que eso es el salto del Dio Ahora hay que golpearle Y aquí está Crujido o Crush Hour Madre mía con Crujido, ¿eh? Entre él y bloque creo yo que nos pueden significar unos grandes problemas Vamos a ver Vale, cambiamos el Jack-Jack Y lo he dicho Láser viviente Me he aplastado, ¿eh? ¿Cómo habéis hecho daño a un bebé? Creo que locura es esta Espera, que caiga Y lo he dicho, apuntad con el láser aquí Nada, que están aquí los enemigos molestando Y no puedo Vamos a venir A ver Vamos a quitar los primeros enemigos Y el bloque que va a caer Ahí está Perfecto Y ahora cuando se vaya el bloque Vamos a fundir esto Ahí estamos Ahora sí Antes No Ahora sí Vale, ahí está Está como KO Vamos a ver si ahora que está aturdido Le podemos golpear con Jack-Jack Y demostrarle que este bebé Es un monstruo Ahí está Media vida Y ahí está Electrix Madre mía Y va una tonelada en bloque Ah, ¿este sitio es seguro para un bebé? ¿Y preguntas eso ahora? Estos tipos no son listos Tiene que haber una forma de usar sus ataques contra ellos Me llevan como un bebé Pero aplasta como un adulto Ah, supongo que sea así, ¿no? Que se coma Ahí está Que se coma la... Muy bien Tenemos aquí una roca Vale Hay que esperar a que la lance Ahí está Y ahora hay que ponernos aquí Para que se lancen contra nosotros Perfecto No, no, no quiero escapar Vamos a ver La unión hace la fuerza Simplemente ahora con quedarnos aquí Vendrán Ahí está Cogemos el bloque Venimos aquí Vale Vale, vale Parece que se van a poner otra vez en plan escudo protector Ahora nosotros Aquí está la construcción Aquí está la construcción Así que lo he dicho Vamos a darle Vale X Vamos a ver qué construcción aparece ahora Porque esto... Oh, ahora hay cuatro miembros de la familia Así que esto va a ser Ya sabéis Darle muy rápido Y cambiar muy rápido Vale Y incluso Lo he dicho Hay que ir volviendo aquí a Dash Volver a este Volver aquí también a Violeta Vamos a volver de nuevo aquí a Dash Muy bien Y ahora a tope, 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 tope Oh yeah Ya está Madre mía, madre mía, madre mía Qué pasada Construcción Increíble Es lo de los robots de la feria, ¿no? De uno contra otro Madre mía Están en medio Pobres de ellos Vamos a coger todas las monedas Ya sabéis Sobre todo las moraditas Que son las que más nos van a valer luego Y bueno Ya que estamos Venimos por aquí Ahí está Rapaz Ahí también veo a Electrics Vale Y a... Reflujo Vamos a venir por aquí Vamos a venir, por ejemplo Aquí Vale Cuadrado Círculo Cuadrado Círculo Ah, que puedo apretar a Sato Vale, vale, vale Oh, madre mía Boom K.O. Knockout Fernando Ha ha que no nos ha ido no, profano ha caído y bueno, con esto hemos terminado parrando en casa el quinto de los niveles de este juegazo me ha gustado mucho el nivel, he de decirlo pero han cogido a Frozono ah, que rabia pues nada, parece que todo el destino de los increíbles depende de los más pequeños de la casa de Jack Jack, de Violeta y de Dash depende conseguir esto, hemos desbloqueado a vacío si, como mola madre mía, que guay, mola, mola, mola y lo dicho, vamos a ver que siguiente cinemática aparece y ahora luego continuamos con esto, vale, así que lo dicho vamos a darle a continuar, para ver esta cinemática, quiero ver más vamos a ir donde Edna ya has visto esas gafas que le han puesto a Lucio le habrán hecho lo mismo a mamá vale pero los malos nos persiguen no está mamá, no está papá no está Lucio pero tenemos nuestros poderes este coche y... y qué ahí tienen y aproveche gracias toma Jack Jack salsa es traficante como a ti te gusta y nada, parece que lo dicho el destino está en las manos de estos tres cracks de esta parte de la familia par y... qué puedo decir tengo todas mis esperanzas puestas en ellos así que espero que os haya gustado el vídeo del gameplay de hoy lo dicho me está encantando el juego me está pareciendo muy divertido y eso sí que he de decir que es muy buena señal y qué puedo deciros también me gustaría mucho que en comentarios me dejarais vuestra opinión de qué os está pareciendo los detalles y demás pero bueno ya lo sabéis nos vemos con un nuevo vídeo en nada con la siguiente misión del modo historia ¿vale? así que lo dicho soy José Herrero me despido hasta dentro de un ratito adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!